Pero tiene muchos preconceptos también y muchos prejuicios y muchos mandatos. Tampoco tiene la información de decir el sexo, ¿para qué? ¿Para procrear o para el placer? Porque eso también corta la sociedad, ¿no? Vamos a seguir seguramente tocando este tema, pero para cerrar, Luisito, me gustaría poner de ejemplo a los papás de Adrián... ¿Cómo? ...que con mucho amor y sin querer, ¿no? La tía Irma. Que quedaran embarazados. La tía Irma debe estar en este momento. La tía Mabel, ¿no? La tía Irma, la tía Irma, la tía Irma. Bueno, pero a ver, te vuelvo. Hoy, en este mundo, hay dos jovencitos que se llaman locamente, que quedan embarazados sin querer. No lo tenían pensado, tienen que estudiar, tienen que seguir una carrera. La verdad, pero tienen... A ver, es una hipótesis. Tienen hoy, imaginemos, la posibilidad de abortar porque se legalizó el aborto. ¿Eso va a quitar el amor? ¿Eso les va a decir, bueno, sí, pero hubiera... No, seguramente esa pareja va a seguir amándose y va a seguir cuidando. Estando la ley, va a seguir teniendo la decisión de tener a un... Yo no pido la alegría de tengamos sexo total, yo puedo abortar. Primero que nadie piensa eso. Digamos, creer que una mujer alegremente toman sus chances el aborto como una cuestión más, es desconocer a las mujeres, es menospreciar a las mujeres. Estoy diciendo lo mismo, digo, el amor que se tenía... Ahora, vos sos grande, sos adulto y sabés que si tenés una relación no protegida y tenés la chance de estar informado, y tenés que tenerte a las consecuencias, tampoco... Entonces digo, ¿sabés qué? Es prevenir, abrir la cabeza, dejar que el deseo es algo... Si la vida es algo maravilloso, el deseo es algo maravilloso. Dejar de complicarlo y de culpabilizarlo al deseo. Y yo de la misma manera que creo que a Adrián y los padres de Adrián son heroicos, para mí son ejemplares, hay mujeres que han abortado y son heroínas también, porque fue lo único que pudieron hacer para tener un proyecto vital, para poder apostar a la vida. Y jamás, jamás me atrevería a juzgarla. Juzgar a una mujer que pasó por ese trance me parece de verdad muy injusto. Bueno, vamos a... La verdad que sabíamos que esto podía pasar, que la casa de Gran Hermano nos iba a traer temas de debate, ¿no? Hablamos de nadie, de su historia personal. ¿Está la cámara acá? ¿Nos quedamos de adentro? Quien abrió su corazón también y contó su historia personal, su pasado, a sus compañeritos, a sus hermanitos, fue Brian. Vamos a escuchar la historia de vida de Brian. Somos seis hermanos. El mayor es él, es el discapacitado. Nosotros vivimos de una manera limitada, ¿viste? No tenemos la vida que por ahí que pueden llevar. ¿Está habladas o no? Somos milis. Pero veo que son muy felices. Sí, pero ¿sabés por qué? Porque nosotros hacemos eso. Claro, es como que... Yo trato a darle... ¿No buscás por ahí tener locuras y...? Yo te digo, no sé, por ahí preguntás. Yo hoy estoy acá, por tratar de mejorar mi vida. Yo paso necesidades. Sí, todos. Por eso, yo no soy víctima ni nada. Claro. Yo paso necesidades de decir que no llevo fin de mes con la plata, que tengo que sacar fiados. ¿Qué tengo que pedir prestado? ¿Cómo todos? Seguramente que todos lo tenemos que hacer. Por favor. Simplemente que yo vengo y te lo diga, va, te lo diga, va, se lo voy a hacer a ellos. ¿Me entendés? Quiero mejorar mi vida. Quiero yo poder tener la libertad de decir, salir, che, loco, me gané tanta plata que quiero comprar una casa para mi mamá y mi hermano. Comprarle una cama. Mi hermano tiene una cama de hospital, pero es vieja, ¿viste? Claro, que de cambio. Quiero comprarle una cama a mi hermano. Quiero mejorar la vida de mi vieja. Mejorar mi vida laboral. Yo tengo tres, no tengo un solo motor, yo tengo tres por ventana. Quiero, che. Sigue durmiendo. Gracias, gran hermano. Está nublado. Esa me espera y es real, es bien real. El día hay que dar. Hay mucha gente que está durmiendo. Mirá cómo dormís. Dormís. Cero problemas. No hay nadie. ¿Qué mejor? No subió nadie todavía. Yo una semanita entro. Pero mirá, papi, comes. Dormís. Ya está. No mirá el noticiero. Por ahí tenés sexo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Ayer te meterías en la casa de gran hermano? Diez minutos. No, no, no. Por diez minutos, no. No, por diez minutos. No, no, iría, iría. Ahora que estoy un poco más despegado del fútbol, iría. ¿Te gustaron las chicas? Sí, la verdad que no hay ninguna que no se le... ¿Con quién te llevarías mejor? Disculpame, ¿con quién te llevarías mejor? Ah, yo tendría muy buena onda con Brian. Lo acabamos de escuchar a Brian, ¿eh? Brian, a Ross. Me cae muy bien. ¿Y sabés a quién banco que me parece que no genera mucha adhesión afuera? A Fernando. Total. ¿A Fernando? Sí, lo banco. No. Encima tengo un amigo en común, lo que generó que sepa más de Fernando. Lo banco. ¿Qué sabés de Fernando? Sé que es del mismo barrio que yo, lo que me genera una empatía. Que le gustan las mujeres, porque ayer algunos lo ponían en duda. Sí, señor. Que estuvo con muchas mujeres. Gran hermano le preguntó mucho. Gran hermano le preguntó mucho por las sexuales. Yo dije, gran hermano sabe, intuye o algo, por algo pregunta. Bueno, qué sé yo. ¿Sabés de una cosa? Soy la novia de Fernando. Al día uno, al día uno ya tenía el ranking hecho y se mandó las tres. Pero para, María, para, para. Las tres más hot. Bueno, la tenía novia de cuatro meses y novia. Eso es el problema de algunas mujeres. Usted tiene que saber que nosotros, por más que estemos enamorados. Cortame, viejo, cortame. No, no, no. Hacete el enamorado una semana. El día uno, el día uno. Pero es que no sé lo que dijo, María. Solamente dijo el ranking de cuál le guste y cuál no. Es una falta de respeto. No, vos le dices. No, no. No, no, no te gusta y diga, no, tengo novia. No solo eso. Sí, no, quedás como un hermoso pollerudo. Yo te entiendo. En la alfombra roja, el señor Cono que bajó del auto y le pregunté. Le dije, ¿estás de novio? Sí. ¿Vas a aguantar serle fiel? Pero por supuesto. Y ayer a la noche tenía a Romina en conozco. Ayer a la noche tenía a Romina en la alfombra roja. En la red... Perdón, Jimena, perdón. Perdón, en la red carpet te tocaste a todos los chicos. A todos los chicos. A alguien había que tener la mano. Al nuevo se dio cuenta. Cuando salgan de la casa tienen otro precio. Lo hiciste muy bien. Se van a estar famosos. Pero a suerte le pregunté cuánto va a durar se refiel a tu novia, pero no. El cruce de la alfombra le duró. No, pará. Podemos volver a la historia de la persona que trae. Porque a veces que mejor le cae por ahora, por ahora, porque podés ir cambiando de opinión. Porque aparte le preguntaría, contame cuándo salías a robar, por qué salías a robar. Contame situaciones que pasaste. No sé, capaz que hoy en día a mí me gusta más escuchar a esa clase social que a Fernando, que igual me cae bien. Y sabés qué, una cosa... Y que cuente por dónde viajó por el móvil. Hablando de Brian, me parece que en la medida que se sigan encariñando, va a cambiar el concepto que tiene mucha gente con respecto a los Brian que están en la calle. Viste cuando escuchamos muchas veces a ese negro de mierda que matarlo porque roba, a ese negro... Bueno, me parece que conocí muchos Brian a lo largo de mi vida, que tuve la suerte de charlar y compartir cosas con muchísimo Brian. Entonces me parece que quienes así muy fácil dicen... Que los juzgan a los Brian, me parece que la posibilidad que tiene Brian de abrir el corazón adentro de la casa, va a ser cambiar ese prejuicio de un montón de gente. Y te van a entender mucho más. Mientras no lo instalemos como un ejemplo. Exacto. No, no, no. Porque no digamos, todos los Brian son buenos tipos, todos los tipos bien son buenos tipos. No, hay soretes. Ah, la verdad. Sí, perdón. En todos los soretes. En todos los soretes hay, porque si no, Brian, a mí me cae bárbaro, es uno de mis favoritos también. Pero yo le doy por don de gente. Sí. Le doy por don de gente. Sí, pero muchas veces se lo juzga. Hay gente que con la misma necesidad o con la misma no necesidad y hay ladrones. Guante blanco, todo lo que digo es donde gente. Pero te ponés del lado porque el chico robaba y hoy en día está en contra de eso y quiere cambiarlo. No me pongo. Y vos pensás que va a cambiar. Hay que ver si está en contra igual. Pará, igual hay que ver si está en contra. Hay que ver si está en contra. A veces lo que dicen dentro de la casa no es lo que después hacen. Pará, yo tengo, esto todo es sensación. Está bien, por eso. A mí me gustaría preguntarle a Brian si a veces no hay una cosa como de justicia y con esto no lo juzgaría. Decir, y bueno, man, mire el auto que tiene, que le va a ver, que le saco una luca que le cambia. Pero eso le pasa, ¿eh? Y hay que saber lo que en la cabeza de ellos está. Exactamente, por eso me gustaría preguntárselo. ¿Qué está en la cabeza de Brian? ¿Qué podría estar en la cabeza de Brian con respecto a recuperarse, de delinquir? Yo creo que la sociedad necesita personajes así, ¿no? De ver que una persona pasó por cosas muy complicadas, como robo, como mucha marginalidad y se pudo rearmar a sí mismo, hacer este casting, estar transformando su vida. Yo creo que va a ser un buen ejemplo para la audiencia, Brian, del tipo que está queriendo rearmarse a sí mismo y que te está diciendo, uno no tiene por qué quedarse atornillado de la delincuencia, es una persona destructiva socialmente. No, puedo trabajar, puedo sostener a mis hermanos, yo creo que va a ser un ejemplo muy positivo. El ejemplo para bien, que se puede salir, que se puede salir adelante solo, sin necesidad. Brian es un ejemplo en muchos aspectos, ha comentado él adentro de la casa su pasado con las drogas, que el papá se drogaba, que obligaba a la madre a drogarse. Me parece que es un ejemplo en todos los aspectos de lucha, no solo económicamente. Las adicciones son un tema bravísimo y Brian lo superó, se puso en una casa tres meses de encierro donde él sabe y va a estar expuesto a un montón de cosas, un montón de miradas y me parece que es válido lo de Brian en todos los aspectos. Sí, está bueno también. Muy valorable. Ojo que también parte de la historia tiene que ver con una supuesta paternidad. Mirá si estará todo relacionado, ¿no?, con otro interés casual. Y qué diferente, qué diferente el proceder de estos supuestos padres, porque todavía no lo sabe. Vamos a ver a Brian cuando le cuenta a sus compañeros que él cree que tiene un hijo. Yo vengo hoy con la intención de venir acá y hacer amigos, pasarla bien, vivir una experiencia única y tratar de buscar verdades. Es la única manera que yo encuentro. Yo busqué por todos los medios. Yo me traté de comunicar con la mina, traté de pedirle un ADN. Traté de hacer todo lo que yo pude. Bueno, ahora, 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 yo salgo, contacto a un abogado y vamos con los medios legales hasta el final. Yo no puedo vivir, yo hace seis años que estoy que no puedo dormir sabiendo si tengo un hijo por ahí o no. Yo no puedo vivir, yo hace seis años que estoy que no puedo dormir sabiendo si tengo un hijo por ahí o no. Por eso yo estoy con Francisco. Y yo lo entiendo, ¿entendés? El chabón. ¿Qué comunicación con la mina? Nada. Yo me traté de comunicar. Llegué a hablar una sola vez con la mina y la mina me dice, no, no, es tuyo, no, es tuyo, no, es tuyo. Digo, si no es mío, ¿por qué no estás haciendo ADN? Entonces yo le mandé a la mina loca y le digo, vamos, no hacemos ADN y yo le pago yo. No se tiene que tirar ni tu marido, no se tiene que tirar a nadie. Si es mío, es mío. Y si no es mío, vos vivís tu vida. Siguen los momios durmiendo. Ahí Brian se murió recién, Brian se murió. Bueno, estaba contando parte de, algo había adelantado un poco en el casting también, pero bueno, como vos decías, las dos caras del mismo tema. No podemos contar hasta que ellos no cuenten en la casa, nosotros tal vez conocemos mucho más de la historia de Brian porque lo contaron en el casting, ¿no? Pero hasta que Brian no cuente y no abra porque es su juego, entonces hay que dejarlo, que él cuente hasta dónde quiera contar. Hasta ahora dijo que él es como que intuye que podría tener un hijo de 6 o 7 años. Sí, más o menos. Sí, 7 años más o menos. Y que quiere hacerse un ADN, que por lo menos él lo propuso. Digo, es contrario a una situación que te dirías muy similar a la que conocemos del escándalo que tiene que ver con la farándula, ¿no? Sí. Y algo, yo digo algo porque todos nos ponemos en el lugar del que escuchamos en este caso que es Brian. Sí. Pero él tenía una vida bastante complicada. Yo en ese caso quiero escuchar la postura de la chica. Porque ahí vienes que vos estás de novio con alguien, ¿qué? Se droga, que sale a robar. Sí. Y no estás de acuerdo con eso que hace. Sí. Y quedaste embarazada de ese chico. Sí. Y capaz que en ese contexto... Sí. ...vos elegís que no, no, no. Igual la identidad no se le puede negar a nadie, ¿eh? La identidad no se le puede negar a nadie. Si es un ladrón tu papá... Yo no lo estoy justificando. Me estoy poniendo en el lugar. Sí, 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 entiendo. Está prohibiendo que lo conozca. O sea, la identidad... No, 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 pará, pará. Me estoy poniendo en el lugar que no es lo mismo que justificarlo. Me pongo en el lugar y no es tan fácil, ¿eh? No, no debe ser fácil, seguramente. Pero le pregunto a Novericio, ¿puede prohibirle a la criatura conocer su identidad, saber quién es su papá? Desde la reforma Alfonsín, que esto es en el 87, si la memoria no me falla, la acción de reclamación de paternidad y de impugnación de la paternidad la tiene el niño, en este caso representado por la mamá, o incluso por el Ministerio Público de Menores. Es decir, que tranquilamente, incluso, y el negarse a hacer un ADN es presunción en tu contra. Y la supresión de identidad es un delito. Obviamente. Que es lo que le pasó a Maradona con... ¿No? Le pasó a Maradona con Dieguito Sinagra. Hablando del tema de la farándula, es lo que Díguan acusa a Bernal. Bueno, pero también, no nos olvidemos que en este gran hermano está lo que está pasando afuera, pero está también el que quedó afuera. Obvio. O sea, afuera está la expareja de Brian y está el supuesto jefe de Brian, a quien, por lo que intuye Brian, le habrían... O sea, sería él. Él asume que es hijo de él y que quedó como hijo de otra persona. Bueno, es otra persona, que nadie sabe quién es. Sí. ¿No se estará empezando a preguntar, che, será hijo de él? No, igual a partir de gran hermano, perdón, a partir de gran hermano puede ser un atractivo para su ex permitirle conocer al... Obvio. Cuando se trabaja en una personalidad. Ah, si vos decís ahora, pues es famoso, sí, creo que... Pero no sería... No, pero no sería... Sería triste, pero no. No, pero es una posibilidad. Bastante grande. Pará que me llame la atención lo que estoy viendo en la pantalla. ¿Es Brian, Pasión de Sábado? Sí. ¿Estuvo en Pasión? A ver cómo canta, subime. Cantante de copia. ¿Qué tal? Miren, me parece así. Muy pasión, es bebé. Prefiero bailar griego, ¿no? Perdón, un poquito en la cabeza. Belén, amarejo. Muy bien, qué tal de ser. Un poquito. Bueno, así baila usted, aunque sea. Cancheros. Cheronca, Cheronca. Un poquito. No voy a mover ni una patita. No voy a mover. Un poquito. Mirá, Charon, te te doy bancales. Escuchalo, Brian, escuchalo, Brian. Palma. Algo, no amarejo. En este día el trabajador bailé, no amarejo. No se dan a los ojos, ¿no, Aresio? Sí, sí. No, no. Bueno, ¿y no, Aresio? No. ¿Les gusta Brian? ¿Les gusta Brian como canta? Sí, canta bien. Sí. Sí, canta bárbaro. Es carismal. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, es carismal. Está sorda. Es el que más clara la tiene dentro de la casa, el que está jugando de Brian. No iría a ver un show de Brian. No, es que más clara la tiene. No, es que igual se va a comprar. Es un rollo de Brian. Yo lo quiero escuchar a Brian. A ver. Ahí está. Recién se dio vuelta. Se movió. Un gran cantante de cumbia cuando salga. Sí, sí. Aparte, fíjate que va a ser la alegría. Se está comprando a todos, me parece, Brian. Lo que Brian cantó en pasión antes de entrar a la casa. Ya tenía la aspiración. Y ahora va a tener la posibilidad porque la gente lo está bancando. Ojo, que es el comienzo del desayuno. De acá pueden pasar muchas cosas. ¿Le están escribiendo, no parece? Muchísimo. ¿Qué le dicen? Muchísimo por el tema de Adrián. Ah, por ahí. Todas mis amigas. A ver si te han fijado. Redondiego, porque tengo que volver a casa. Les mando un beso a todos. Yo también estoy aquí. Leí un poco ahí. Pero sí, no parece que... Nada, nada, te estoy diciendo. Todas mis amigas y amigos están escribiendo. No, es que quiero decir una sola cosa y no hablo más. Digo, el tema de Brian, ¿saben lo que es el abolicionismo? Que tantas veces hablamos acá, ¿no? El abolicionismo es decir que no hay delincuentes, que la sociedad es corresponsable de la delincuencia. Es decir, como no le di una posibilidad a Brian, Brian no tuvo más remedio que delinquir. Digo, por las dudas, y lo planteo como un tema que por ahí ves medio extraterrestre, digo, si no después nos quejamos de Zaffaroni, de Axel López, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Creer que el delincuente es solo producto de la responsabilidad de todos nosotros que tuvimos la chance de tener una vida mejor y por lo tanto no se puede condenar a un delincuente, es hacer apología, para mí, de la delincuencia. ¿Se entiende lo que es? Se entiende perfectamente. No fue mi espíritu, yo no quise decir eso cuando planteaba esto. No, pero no lo dije por vos, no lo digo porque por ahí me parece que sobrevuela esto. Sí, señor, pero sobrevuela. Totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con Frank? Sí, sí, se pusieron de acuerdo. ¿Qué va a pasar hoy? Igual recordemos que la historia de vida de Brian, para no equivocarnos porque ahora vamos a tener que elegir a nuestro participante favorito. Brian empezó a robar porque el padre lo obligaba, eso es lo fuerte. Digo, la sociedad acá no, le tocó a un padre drogadicto que murió de cirrosis, un espanto que le tocó. Digo, no lo eligió, no lo eligió. Pero sí eligió dejar de robar y ganarse las cosas por sí mismo. Igual te lo van a encantar si tampoco, porque gran hermano, ¿cuántos hay por año? Cuatro, que vas a ir todos a contar la vida en gran hermano. No, 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 yo sabés lo que, porque se lo comenté recién, que me parece que estaría bueno también mandar el mensaje de que la única manera de zafar de esa situación no es entrando a gran hermano, obvio. Pero él zafó antes, chico. Que te puede hacer bien, ¿eh? Él zafó antes. No, no, no. No, no, pero bueno, pero para hablar en general, hay un montón de chicos que quieren salir de eso y no tienen la posibilidad de entrar a la tele o de contarlo. Hay un montón de caminos de zafar de esa situación. O el carisma que él tiene que ir a ayudar. Y lo atractivo de su historia... Es como dice Pamela, él zafó antes, si no, no podrías entrar a la mano. Él dice que zafó. No, zafó, chicos, hay que un casting que pasar, examen médicos que pasar, zafó de todo, un montón de cosas. Yo creo que hay un prejuicio. Siempre está la posibilidad de volver, pero... O sea, primero creo que sobre este participante hay mucha responsabilidad, ¿no? Está luchando por la identidad de un hijo. A ver, los niños tienen derechos, ¿eh? Esto hay que decirlo. El chiquitito ese tiene derechos a saber quién es el papá. Obvio. Y es un papá que está luchando por la identidad de su hijo. Pero vos sabés que yo creo que hay un prejuicio. A ver, si una persona en una situación de desesperación, de estar mal en su vida, piensa que entrar a gran hermano le puede transformar la vida, ¿es un delito eso? ¿Está mal? No, no, no. Es una opción posible. Pero para Javacio, yo lo planteo en otro lugar. Yo te posito en entrar a gran hermano la transformación de mi vida. Javacio, yo lo planteé desde otro lugar. Dije que, digamos, que los que no están adentro de la casa de gran hermano y pasaron o pasan por lo mismo que Brian, hay un montón de caminos para salir, no solamente entrar a la casa. Pero también gran hermano es un camino. Sí, pero hay uno cada cuatro años. Y puede ser que la historia de Brian también, porque acá se juegan los celos, que él tiene una historia tan rica, que compramos todos los que estamos de este lado, que genere como celos entre los demás compañeros. Uy, ahora yo, ¿qué tengo yo para contar después de todo lo que acabas de contar vos? Por eso lo de nadie es suyo. Bueno, compramos todos los que estamos acá, pero la gente sabemos si la compró también. La humildad, la necesidad garpa a la hora de votar. Total y absoluta. Es la historia de todos los gran hermanos, el humilde, el que la tuvo que luchar. Porque hay una cuestión de que piensan que todos, el humilde la pelea más que el otro. Y quizás toda la pelea. Es todo lo contrario, el humilde tuvo que sortear un montón de dificultades y tiene las herramientas para la lucha, ¿no? Porque esto es que quede a la final. Me parece que aquí el que tuvo todo servido en bandeja, nació en cuna de oro y no sabe defenderse de la misma manera que el Brian, que tuvo que... Pero ojo, patear la calle. Igual hay una cosa, perdón, entre el humilde y el víctima. Hay como una delgada línea. El humilde sí, te entras a victimizar, te pego. O sea, también el víctima por demás, el ya... No, 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 por eso, por eso. Lo que digo es, el general en gran hermano, el humilde sí, el víctima lloreta, lamentoso... Por ejemplo, Nadia, ¿no? Que hasta ahora es la que lloró delante de los compañeros. El no llanto de Nadia. Nadia, que no le quería preguntar a Gerba. Este rojo no le cree y está bien. Yo le quería preguntar a Gastón, yendo un poquito al juego, ¿y es un potencial nominado, Brian, por sus compañeros, que vean que es tan... puede llamar tanto la atención, que tiene tantas aristas para contar? Yo creo que adentro de la casa, ellos piensan, no nos olvidemos, que están hiper aislados, están hablando más del caso de Delgado, ellos deben pensar que lo que estamos hablando de Brian. Y lo que sí pienso es que Brian se expuso mucho al exponerlo a Delgado, pero más allá de eso, me parece que la historia de Brian es sumamente atractiva, lo saben, pero me parece que adentro de la casa, están pensando que lo de Delgado afuera es furor y no Brian. De los 15 participantes estamos hablando todo el tiempo de Brian, pero también quien llamó mucho la atención en la casa es Solano. Sí. Solano Cano es un... Solano Cano. La transformación. Claro, es un adicto a la cirugía, tal vez. A ver, ¿podemos ver el antes y el después? Ahí está. No me quedaba con el de antes. Era Lago Marcino, digamos. ¡Ah! ¡No! 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 Perdón. Alguien tiene razón, a ver otra vez. Este, no, de verdad, le faltaba la computadora y la wifi para arreglar. No, la verdad que a margen de adelgazar, se operó, ustedes que saben, no sé yo. No, yo creo que adelgazó mucho. No, chicos, tiene labios. ¿Adelgazó? ¿Eso es labio, no? Ah, los labios. Sí, sí. Y le hicieron algunas cosas, seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Adelgazaron. Le hicieron algunas operaciones. En esa foto no, pero vieron que es muy similar a Jorge Ibáñez. Igual, igual te digo algo, no lo veo mal lo que hizo. Está bien logrado. Igual no lo hizo mal. Yo creo que el cambio en el nombre también está bien, Pamela, por ahí. O sea, que haya cambiado de esa manera me parece bien. ¿Qué se hizo? Doc, ¿usted puede decirme así a simple vista para usted qué se hizo en la cara? Mira, tiene sin duda muchas operaciones. ¿Sí? Sí, 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 se retocó. Sin duda cambió los labios por lo que se ve en la foto. ¿Y eso qué sería? Un poquito de colágeno. Colágeno, colágeno. ¿Que se va? ¿En cuánto tiempo se va el colágeno? ¿Puede adentro de la casa quedarse sin labios? ¿O no? No, ese es que no se va. No se va el colágeno. Se empieza a desintegrar. En realidad el colágeno queda entre 3 y 6 meses, depende de la dosis que te apliques, la calidad del colágeno. Después hay que volver a reaplicarlo, digamos. Y tiene que ver si hizo... No, no, pero perdón, Pamela. Las chicas que se hacen en el labio que se les queda para siempre, ¿eso no es colágeno? Pero hay diferentes... ¿Se queda para siempre? No, no, las chicas las que les quedó más. Hay cosas de hermopigmentación, ¿no? Una diferencia importante. El colágeno es una sustancia que está dentro del cuerpo y se reabsorbe, es propia, es parte del tejido conectivo. Lo que queda permanente, que no se va, es cuando vos ponés un producto artificial. Silicona, claro. Esa no se va, porque el cuerpo no lo reabsorbe, es como un plástico. ¿Qué más tiene, aparte de los labios? No sé si tiene un tema de dieta o se puede corregir también. ¿Qué más? ¿Qué está tan bajo? ¿Y el pómulo? ¿Y el pómulo? Claramente bajó de peso. Es una alarma. Eso también. Y se puede afinar también el maxilar inferior. Y la papá da baño. Se cerrucha el maxilar y se vuelve a unir, que es una presión traumática, porque se une con alambres, te cose en un tiempo la boca, pero la gente que tiene una carretilla grande... ¿Por eso queda como cuadradito acá? Como pescadito. Ah, sí. Igual, chicos. A ver otra vez haga pescadito. Todo lo que quiera me parece bien, me parece bien. Como pescadito. Y bueno, usted me... El segundo Luis no parece. ¿Cómo es el pescadito? Dele. Te quedas, te afinas. Y vos no, pero háganme, háganme. Vamos, vamos. Es muy caro hacer esa operación, doctor. Hacer todo eso. Es cara. Las cirugías son muy caras. Igual, recordemos que a los famosos se hace mucho por cancro. Claro, pero no era el caso de él. Porque me dicen que lo ayudó alguien a esas operaciones. Hay un tema muy complejo que se asocia con el tema de la prostitución ahí, que es una forma de financiar cirugías. Y una cosa que decía era importante, cómo se sale, digo, se sale de las dificultades con estudio y trabajo. En el instituto habitualmente vienen chicos que fueron travestis. Hemos tenido hasta actores porno que para dejar esa... ¿Sí? Que para dejar eso han estudiado y hoy tienen otra profesión. Digo, me parece que es una forma de salir. Gran Hermano es uno cada millones. Digo, la gente puede salir de las dificultades sin duda estudiando y trabajando. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema. Y recuerdan la historia de Camila Cortés, ¿no? Salió en los medios hace... ¿Hace cuántos años ya? El visito se me... Creo que 15 años, ¿no? Sí, o tenía 15 años. Hace 12 años. Tenía 15 años y tiene 27. Bueno, recortemos la fuerte historia. Javier Becaría. A ver, ¿qué vamos a mostrar en el informe? La verdad que no entiendo. Javier dice nota. Vamos a ver la historia de Camila y fuimos al lugar del hecho. A ver. A ver. Más que nada para las chicas que se sientan identificadas conmigo. Y si llego a la final, bienvenido sea, por supuesto. El ayuno americano llegó hasta Edo para contar la historia de Camila Cortés. La historia que más impactó en la primera noche de Gran Hermano. El 31 de julio del 2003, Camila y su hermana de 15 años llegaron hasta aquí. Río Davia de 16.400. Y se metieron adentro de un ciber. Tengo una hermana gemela. Tuvimos un episodio a los 15 años un poco traumático. Nos habíamos escapado de mi casa a la noche para ir a un ciber. Nos dimos cuenta que se había hecho medio tarde. Una vez pasada la medianoche salieron y fueron interceptados por un individuo que las llevó a un descampado cerca de las vías del tren. Nos agarró a las dos y nos llevó para el lado de la estación a las vías del tren. Y bueno, ahí nos violó a las dos. Y todos hoy se preguntan por qué Camila quiere contar esta historia. Esta es su explicación. Uno de los motivos por los cuales quiero entrar a la casa de Gran Hermano es para contar mi historia. Que las chicas se sientan identificadas con lo que a mí me pasó. Y bueno, poder ayudarlas a sacar algún provecho de esto malo que pasó. A ver, Luisito, este caso fue conocido. Sí, de hecho estábamos viendo antes recortes de Página 12, marchas por violaciones. Ahí está, mirá. Ahí estamos, violación en Aedo, amenazas de violación. Bueno, y fue planteado y efectivamente tuvo muchísima relevancia periodística. En los medios. Pregunto, ¿no? Porque también lamentablemente el hecho terrible lo vivió con su hermana gemela. Si bien ya se expuso porque fue cubierto por todos los medios, hoy la hermana está reviviendo de alguna manera y está expuesta a que, digo, que todos al verla en la calle, a donde circule, estén recordando que fue violada a los 15 años. Sí, lo cual es un tema, ¿no? Es la revictimización de la víctima a través de la discusión social, que por ahí Gervasio nos puede ayudar, ¿no? Esta historia del derecho a la preservación de la intimidad. O sea, vos, es que todos los casos judiciales se preservan en los expedientes, se preservan el nombre y apellido, digamos, se pone inicial, se trata de... no son accesibles al público, pero bueno, en este caso se complica, ¿no? A ver, Camila Cortese, le quiero... sumo esto. Camila Cortese entra a la casa con, digamos, el motivo que ella cuenta por el que entra a la casa es ayudar a otras chicas a sentirse fuertes, seguras, y que puedan contar su historia y superar el trauma, ¿no? Pero ¿lo podría lograr entrando a la casa de garra en hermano que otras chicas se sientan identificadas? O todo lo contrario. Yo quiero ser súper preciso en esto. Vos fíjate qué modelo interesante que está ofreciendo para la audiencia y para la sociedad de esta chica. Es una chica que tuvo una experiencia traumática tremenda con una hermana muy simétrica, porque es gemela, ¿no? Igual, físicamente. En general, muchas chicas, después de pasar a la experiencia así, quedan muy resentidas, con mucho odio y con mucha incapacidad de poder volver a amar. Esta chica nos está contando que pasó por esta tragedia, que está en pareja hace cuatro años, que pudo volver a amar, pudo volver a confiar en un hombre, porque muchas veces, cuando se viven experiencias traumáticas así, la persona no puede volver a nadie, amar a nadie, no puede volver a confiar en nadie. Entonces nos está diciendo, no solo que pasé por una experiencia traumática, sino que volví a acceder al amor, que quiero ser un modelo para demostrarle a las otras chicas que hayan pasado por situaciones así, de que se puede volver. Pero hay cierta complejidad acá que tiene que ver con que la hermana es igual físicamente. Claro. Con lo cual, lo que ella diga de sí misma, lo está diciendo del otro. Entonces yo no sé cómo ella pudo haber, cómo pudo haber resuelto esta situación con la hermana, pero esto no lo sabemos. La hermana estaba en la gala, estaba presente en la gala y tiene, como viste cuando le notás como la fuerza de tratar de no parecerse nada a la hermana físicamente, es más, tenía rasta, tenía otro color del pelo, tenía otro look, absolutamente, pero me parece que estaba ahí apoyándola y eso dice mucho. Y hay otro dato que ella dio, que a mí fue el que más me llamó la atención, que dice, cuando se enteró mi novio, me apoyó y yo pensé que no me iba a apoyar, pensé que lo iba a tomar a mal. Algo que yo pensé que era algo, no sé, era obvio que te tienen que apoyar ante esa situación. Y ella lo tomó como que se sorprendió, me apoyó, yo pensé que cualquiera tiene que apoyar ante esa situación. Se ve que la mujer violada siente que va a ser juzgada hasta por alguien que la ama. Bien, ¿María? No, en realidad lo que quería decir es que, y rescato una cosa más, que es hablarlo y no sentir vergüenza, porque muchas veces la mujer violada siente vergüenza, y está bueno que logre entender que el único que tiene que sentir vergüenza es el que hizo lo que hizo y que ella no tiene que sentir ninguna vergüenza contando esta historia, que no la ensucia. Claro. Lo que es sucio es el otro. Claro. Bueno, muy bien, vamos a seguir con más temas que nos da la Casa de Gran Hermano. Que se despierten, por favor, que se despierten bien. La gente reclama que le pongan música. Se empiezan a mover, pero siguen acobachados. Vamos a gritar. Ayer ya se habían relevanado hasta ahora. Sí, pero anoche, son las doce. Claro. El día de trabajadores dijeron nosotros que estamos acá trabajando. Justamente, los trabajadores. Te cuento algo. En Fravega, encontrá lo último en tecnología, todas las marcas y modelos al mejor peso. Acercate a cualquiera de las sucursales Fravega de todo el país y aprovecha las mejores ofertas. Este viernes, sábado y domingo, vení a Fravega a disfrutar el show de informática y tablets. Imperdibles descuentos de hasta 30% y en 12 cuotas sin interés. Fravega, primeros, siempre. Esto sucedió anoche. El primer romance. Ahí está. Empezaron a necesitar el roce con el cuerpo. Intercambios. La contención, digamos. sabemos, la chica del country y es Nico. Él es Nico. El santiagueño. Bueno, son los besitos. El santiagueño, el santiagueño dicen, ah, porque los santiagueños duermen las ciencias. Nada de dormir las ciencias, claro. Pero uno solo besó. Sacale el brillo, el santiagueño. El santiagueño, mirá, lo buscaron, lo encontraron. Ahí nomás el santiagueño. Solo beso, ¿no? En un ratito ampliaremos. En su edad, en paredes y techos, si querés comenzar a disfrutar nuevamente de tu hogar, los revestimientos del sistema blotting permiten, con su exclusivo proceso de evaporación controlada, eliminar humedad, salitre, hongos y olores de todo tipo de ambientes. No aceptes imitaciones. Los paneles blotting son los únicos con sello y holograma de seguridad en el dorso y 10 años de garantía escrita. Solicita presupuesto gratis en tu domicilio llamando al 0810-888-1616. Mirá. Blotting, paneles decorativos que eliminan la humedad definitivamente en paredes y techos. Blotting, no me equivoqué. Lo dije hace 30 años y hoy lo reafirmo. No te equivoques, haces como yo. Elegí blotting. A vos que te gusta... ¿Cómo me cuesta este? Me cuesta muchísimo. ¿Me pasás un marcador? Le voy a poner los signos, las comas, lo que corresponde. Ayúdenme. Póngale los puntos, señora. Vamos a ponerle un poco de signos, de puntos hacia obra. Muy bien. ¿A vos te gusta desayunar rico? ¿Y acá? Ahí ponele un punto. ¿A vos te gusta desayunar rico? Toma, tomame cartela. A vos coma. ¿A vos? No, porque no es una pregunta. En el rico pone un punto. ¿A vos te gusta desayunar rico? Punto. Y para que tu perro... Casi que punto y aparte. Claro. Esa es lo que está dramática. Después lo vamos a poner aparte. Lo mereció, ¿eh? No, de ninguna manera no da una coma perfectamente. Y para que tu perro también lo haga... A vos. ¿Coma? Para mí es a vos que te gusta. No, Beto, pere. Para mí falta que de la vos que te gusta desayunar. Para que tu perro también lo haga, dale doggy recetas caseras en salsa, punto. Puedes servirlo seco. Punto aparte, chicos, después de esto, ¿eh? Puedes servirlo seco, agregarle agua tibia para formar una salsa irresistible y convertirlo así en un plato con un tuto casero. No, 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 te lo hago de vuelta, ¿eh? Va a ser. Bueno, ahora sí. A vos te gusta desayunar rico. Y para que tu perro también lo haga, dale doggy recetas caseras en salsa. Puedes servirlo seco, agregarle agua tibia para formar una salsa irresistible y convertirlo así un plato con tu toque casero. Mirá. ¿Sabías que puedes darle un toque diferente a la comida de tu perro con doggy recetas caseras en salsa? Puedes servirlo seco o agregarle agua tibia. Mezcla y listo. Es simplemente irresistible. Dale algo rico a tu perro. Sorprendelo con doggy recetas caseras en salsa. Ahí están, ¿eh? Esto se lleva a poner los puntos, me dice la Freitas. Hablando de poner los puntos, ¿se trenzaron? Hablando de poner los puntos, ayer se agarraron. Victoria Banucci con Sofía Gala, ¿eh? Son personalidades fuertes, por supuesto. Vamos a ir a un corte chiquitito y después vemos cómo se agarraron. Sí, por favor. Corte chiquito, no te vayas, ¿eh? Nadie quedate, sigamos haciendo el día del trabajador mientras los hermanitos duermen. Sigamos haciendo desayuno americano con Panela. Ya venimos. La vida es un viaje en el que vivimos preguntándonos cuánto falta. Nos preguntamos cuánto falta para ser gerente en lugar de disfrutar de no tener que dar el ejemplo. Cuánto falta para vivir solos sin pensar que después nos vamos a preguntar cómo hacer para sobrevivir solos. Cuánto falta para dejar de trabajar aunque cuando llegue el momento lo queremos estirar un tiempo más. O el cuánto falta para terminar el colegio en lugar de disfrutar de esa etapa a la que siempre vamos a querer volver. Cuánto falta para tener hijos. Cuánto falta para que caminen. Cuánto falta para que hable. No son demasiados. Quizá lo único que falta es dejar de preguntarnos cuánto falta y disfrutar del viaje. Fiat haciéndote más feliz el camino. ¿Son nuevos? ¿Cintura más alta? ¿Y orejas elastizadas? ¿Me diste con FlexiProtect, no? Los chicos de hoy hacen de todo. Por eso necesitan el nuevo BabySec Premium FlexiProtect que tiene orejas elastizadas, cintura más alta y hasta 12 horas de absorción. Probado de día y probado de noche. La última innovación de la familia BabySec. Mal educados del sabor. Algunos van más allá. Combinan pastas y salsas NOR. Son impresentables del sabor. Pastas y salsas NOR. Otra combinación insuperable. Impresentables exigentes combinan pastas con salsa NOR cuatro quesos. Me siento increíble cuando voy a la peluquería. Mi estilista deja mi pelo brillante sin que quede pesado. ¿Su secreto? Nuevo 3M Oil Radiante Una exclusiva fórmula con óleos profesionales que se absorbe instantáneamente. Nutre el pelo desde adentro dándole un brillo increíble de salón sin dejarlo pesado. Nuevo 3M Oil Radiante 3M Resultados de salón todos los días. ¡Ula, ula, ja, ja! ¡Ula, ula, ja, ja! ¡Ula, ula, ja, ja! Más absorción libertad y movimiento más comodidad ¡Ja, ja, ja, ja! Más protección más y más contentos ¡Ula, ula, ja, ja! ¡Ula, ula, ja, ja! Con diseños de Mickey y Minnie ahora con dúo Velcro doble ajuste más duradero. ¡Ula, ula, ja, ja! ¡Ula, ula, ja, ja! ¡Ula, ula, ja, ja! ¿Sabías que las bacterias de tus axilas son las causantes del mal olor? Por eso creamos el nuevo Rexona antibacterial una protección superior que te brinda 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona no te abandona. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No. Si las latas están limpias y secas las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información entra en buenosaires.gob.ar barra Ciudad Verde Buenos Aires Ciudad en todo estás vos. Estás en la mejor etapa de tu vida pero tu piel ya no es tan firme y las líneas de expresión comienzan a aparecer. Libera tu juventud con Pons Rejúvenes. Con vitamina E y colágeno ayuda a reafirmar y humectar tu piel. Piel visiblemente firme y joven en solo dos semanas. Es una promesa Pons. Crema número uno antiarrugas. Llegan las ideas de los autores más relevantes de la psicología y el psicoanálisis. La Nación presenta Biblioteca Fundamental de las ciencias de las ciencias de la psicología. Un material de consulta permanente tanto para estudiantes como para profesionales. Con el aval de la Universidad de Buenos Aires. Lanzamiento martes 21 de abril a solo 54 pesos con 90. Más el cupón que viene con tu diario La Nación. Gallo y Snacks Detectives de bizcochos. Repito, agentes tienen en su mala la evidencia que resuelve el caso de las 99 calorías cada 20 bizcochos. Repito, no toquen la evidencia. Repito, traigan la evidencia sana y rica. Repito, no se morfen la... A ver, déjame probar eso. Gallo, Snacks, libre de gluten. Che, Sebas, ¿te enteraste de lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fue volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. Escalofriante. Mosquitrap, la marca más temida por los mojitos. Grupo Queruclor. ¿Sabías que lavando con ala en ciclo corto ahorras un 60% de energía? Y que los productos concentrados del Kip, Comfort y Vívere ahorran un 70% de agua. Además, los repuestos económicos ahorran un 60% de plástico. Sumate al Ecolavado. Juntos, transformaremos esos ahorros en árboles para que vos elijas dónde plantarlos. Enterate cómo en ecolavado.com.ar. Pequeñas acciones entre todos. ¡Hazla de gran diferencia! ¡Bien! Vos, ¿qué elegirías? Un antimicótico que tarda 28 días o Piesidex que en solo 7 días alivia los síntomas y combate la causa del pie de atleta. Fijate, buscamos los peores casos de pie de atleta y herimos para usar Piesidex durante 7 días. El resultado... Lo primero que desaparece es la picazón. Con otros productos el tratamiento fue más largo y este fue un resultado positivo. Demostrado y validado por médicos y escribano público. ¿Y vos? ¿Qué vas a elegir? Piesidex, la solución más rápida contra el pie de atleta. Nuevo Piesidex Gel. Frescura inmediata para tus pies. Nuevo Therma Pera con Stevia. Rico, refrescante, hecho con hierbas reales y bajo en calorías. Nuevo Therma Pera con Stevia. Probalo. Hoy voy a hacer una cena especial de manera diferente. Con Nor sabor al horno también hago un pescado riquísimo. Con Nor, yo cambié mi forma de cocinar. ¿Y vos? ¿No vas a cambiar la tuya? Volvió la promo de retornables de Coca-Cola. Juntando 5 tapas blancas más un envase vacío, te llevas una Coca-Cola de 2 litros retornable de regalo. Participan todos los retornables de la familia Coca-Cola. Con los retornables de Coca-Cola, alimenta tus decisiones inteligentes. Elegí entre las 16 exquisitas fragancias querubín fresh y transforma cada ambiente de tu hogar. Y aprovecha el pack querubín fresh. Lleva el difusor automático con una fragancia 99 pesos con 99. Precio sugerido al público. Grupo Queruclor. No, acá. Me parece que no da. Aquí en otro lugar se puede escuchar. Bueno, dale. ¿Qué hacen acá? Mamá, no es lo que pensás. Sí, están viendo el último capítulo sin mí. De eso lo hubiera esperado, pero de vos nunca lo hubiera esperado sabiendo... Contratá a Speedy Duo Plus que además de llamadas ilimitadas a celulares viene con on video light. Triplicá el tiempo de promo en la web y si ya tenés Speedy activálo online. Speedy. Más entretenimiento. Más internet. Era hora, era hora. Ahí están los chicos despiertos. Era, pero igual tienen una fiaca. Sí, sí. Pero ayer también se despertó el hoy temprano. Son, bueno, más o menos serán siempre, harán la misma rutina. Y los varones se despertaron ayer primero que las mujeres. A ver, subamos un poquito el volumen. Bueno, este es la de los dientes. Se sacó una lagaña. Es que esto es lo interesante de grande hermano. A mí por lo menos me encanta. A ver cuánto tiempo se lava los dientes porque Solano tarda como siete minutos. Solano se pasó SIF parece. Tiene mucho tiempo. Pero está bien. Ahí se paraban las nenas. Que nos sirva de ejemplo. Que nos sirva de... Hay que lavarse muy bien los dientes. Sí, de acá atrás. Muy bien los dientes. Mirá a Marian. Ah, Marian está como... ¿Cara de contenta? A ver. Ella es Marian, ¿no? Se están baleando. Arriba, arriba. A ver, a ver. A ver qué comenta. Por lo menos se escucha contenta. Anda cantando. Es un dato. Fundamental cómo se cruzan hoy Marian y Nicolás. Ah, van a estar todo el día pegados. ¿Qué? No sé, no sé. No sé. A ver, son muy libres. No, eso es en tu barrio. Gastón va a estar todo el día pegado. ¿En tu barrio? ¿Cómo? ¿Dónde está? Se olvida Año. ¿Te parece? Se olvidaron los dos. ¿Vas a hacer un party de todas las noches y ya está? Yo soy más. Ninguno tiene pinta de ser... Es enamorada, claro. Ninguno tiene pinta de que se vayan allá a enganchar. Marian, me parece que lo usó y él se dejó usar. No, mami, nunca te podés apegar tanto de una persona que ya mostró las tetas adelante todo. Oiga, los chicos hoy no tienen clases. Las bubis. Hay muchos chicos. Pero eso, no lo digo otra vez. Y las chicas de la parándula no se casaría nunca en todo. No, Marian arrancó el casting. Bueno, lo cierto es que... A ver. Arrancó bien el casting. Esto es lo que vos estás viendo. El casting es maravilloso. Pero ya empezaron a participar desde afuera de la casa y hay mucho chimento. Porque llama a la gente, porque cuenta cosas. En instantes te vamos a contar todos los chimentos que tenemos de los participantes de Gran Hermano. El pasado. ¿Cuánto pasado que hay? Sí. Cuánto amor con famoso, ¿no? Yo te conozco. ¿Cuánto dinero? Ahora nos vamos a ir a las noticias con Novaricio en un ratito, pero antes te cuento algo. ¿Sabías que una hamburguesa con parfargo logra cosas sorprendentes? Mirá la nueva campaña de Pan Fargo. Mariana sabe que con Fargo puede hacer de todo. Porque desde siempre, su sabor único es irresistible para toda la familia. Si tenés Fargo, tenés todo resuelto. Fargo es el pan más rico y esponjoso. El que elegís cada día para disfrutar con los que más querés. Hay preocupación nuevamente, ¿no? Por el volcán Calbuco, Novaricio. Sí, efectivamente. Está en alerta rojo. Nos decían hoy desde Chile. Ha erupcionado y hay riesgo de que pueda volver a hacerlo. Andrés Folguera es nuestro geólogo amigo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cuánto de grave es, digo, para la zona más cercana y también para aquí, si se desplazan las cenizas? Bueno, respecto a la erupción que empezó ayer, es una columna eructiva que es la tercera parte de la que fue hace una semana y tiene una dispersión diferente. Va hacia el sudeste, va hacia la zona del Bolsón. Entonces, respecto, digamos, del área metropolitana, supongo que no va a ser afectado por esta erupción. O sea, por acá no llegaría. Yo diría que no. Pero, de todas maneras, los geólogos chilenos piensan que va a haber una intensificación en la actividad en las próximas horas y días. Entonces, no es de descartar que haya una erupción como la de hace una semana. Habíamos aprendido con vos que las cenizas no son tóxicas, son erosivas. Si las respirás, puedes tener algún problema. Digo, ¿estamos en el mismo nivel o hay algún otro cambio? Bueno, que no eran tóxicas respondí a un estudio que había hecho la Central Atómica Bariloche, que habían analizado las cenizas y habían visto que no había compuestos, digamos, adicionales que pudieran contaminar las aguas. El problema es la contaminación de las aguas. Siempre la ceniza es un abrasivo, o sea, simplemente por respirarlo o el ganado comerlo, constituye un abrasivo. Independientemente de estar combinado o no con sustancias que contaminen las aguas. También el tránsito aéreo, porque hay gente que por ahí tiene que viajar, puede verse afectado. Eso depende del viento, evidentemente. Bueno, ayer se cancelaron vuelos en Neuquén. Tengo entendido que se reanudaron. Y eso va a depender de la dirección del viento y la intensidad de las cenizas. Claro. Hoy me enteraba por el Observatorio de Chile que vos nos recomendabas. Hay 90 volcanes en actividad en Chile. Dos complicados. El Villarrica en alerta naranja y el Calbuco en alerta roja. O sea, digo, no es que nos olvidamos a partir de esto o que es un hecho extraordinario. No, y el Copahue también está en actividad. El Copahue hace dos, tres años tiene una secuencia de actividad que prácticamente fue ininterrumpida. Cada uno con características diferentes. El Villarrica no tiene una pluma de cenizas grandes. El Copahue cada tanto genera una explosión y genera problemas. Pero hoy, digamos, el que está en alerta roja es el Calbuco que se está emitiendo más cenizas. ¿Qué lugar de la geografía argentina o si voy a ese lugar, qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué lugar hay que preocuparse y qué precaución debo tomar? Como turista, digamos. Bueno, tengo entendido que no están aconsejando en este momento ir hacia la zona damnificada. Sí. Sobre todo porque se pueden cortar las rutas. Río Negro, Neuquén, esencialmente, ¿no? Sí, sobre todo más cerca de la Corrillera, sobre todo. El problema no está tanto en la parte estrandina, sino en Villa Langostura, Bariloche, ahora el Bolsón va a ser afectado. Claro. Esos son los lugares de precaución. ¿Y si voy o estoy allí o tengo un familiar allí, ¿le recomiendo algo? Bueno, hay un comité de crisis que se constituyó en... Gracias por ver el video.